No hay pa' la gente que le gusta el hip hop. Marron Fernández en el instrumental. Y la gente que está. Uy, Venezuela, carnal, cómo no? En Guadalquil, dice. Yo también me vivió como una fiesta, pero me alegra. Perdón por los cristales que rompí con piedra. Ven con un niño que recuerda la fuerza de voluntad. Una ciudad para tirar pa'lante como seda. Jugando fumo con las ticas de conserva. Y una bicicletica rusa como una rueda a la izquierda. Con Michael y Sergito siempre cerca Nosotros juguetes de palos, niños ricos, carritos de puertas La planta de piscina más interna Llenan padones con cuyo sacando de linterna De mi madre la parte tierna De mi papá la seriedad desferna Del hombre de las cavernas La fuerza interna me define mucho Palabre como gaya veces en el himno que nos dio Perucho Coloca el tucho predomina en Cuba Directamente desde los rayos del suelo, de los rayos suba En mi baúl de los recuerdos Fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro En mi baúl de los recuerdos Un amor pa'l mundo entero, especialmente pa' mi pueblo Este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Baúl recuerdos Donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo Porque soy un negro de memoria selectiva La mitad de mis recuerdos son de jefa porque es mi vida Lo conocí con nueve años y mi barriga Lo dejó bastante claro y a los dos mi primera rima A los 15 primera tarima Con el apoyo de mi cuadra, de mi madre, de mi prima De mis tíos, mi negrito César Pipo y mi ma Viste cuevo los paisanos y a representar la esquina Papel vestido, más plantito de los diga Es un derrap cubano, mi generación perdida Mis padres separados pero de por vida Le doy gracias a los dos por las ideas definidas Su andri y el pelón, concesión, grandes ligas Amenazas y unos clagos de la sombra y expansiva Explosión suprema, la aldea sin intriga Y supa, cancerpero, que no se sorprendida Si quieres perder esa puerta, mano arriba Sobre todo si eres parte de la tierra más jodida La familia del mono en la cadena evolutiva Sin techo, sin trabajo, sin dinero, sin comida Es el baú de las memorias mías Matrados en los aeropuertos porque no se frían Y un negro viajando solo pa' abajo y pa' arriba A allá donde las me lleven, a allá donde las me digan Con mi baú de los recuerdos Fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro Es mi baú de los recuerdos Un amor pa' el mundo entero, especialmente pa' mi pueblo Bomba, es mi baú de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro A un recuerdo Donde busco pa' sentirme y encontrarme Todas esas veces que me pierdo vaya aquí